Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tus sabias. Bueno, señores, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo les va? Buen lunes para todos. Último día feriado, ya hoy arranca la jornada laboral nuevamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Buenas, Gabi. Muy bien, muy bien, muy bien. Lindo lunes porque estamos cargados de temas, muy cargados de temas. Gran victoria de Talleres, acabo de ver el partido. En el segundo tiempo, mucha contundencia para la T, que se mete seriamente en la pelea del campeonato con River. Da la sensación que Talleres y River son los que se empiezan a escapar, le empiezan a sacar una luz importante a la definición del campeonato. San Lorenzo en terapia intensiva, vamos a estar con Paulich en un rato. Independiente parece que quedó estancado. El boca de los pibes, que yo me sigo preguntando, el por qué en algún momento Bataglia cambió. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo termino de entender. Me encantaría, ¿cuándo hay conferencia de prensa de Bataglia, Tati? Es una gran pregunta porque ya vamos casi desde su presentación, que no da conferencias de prensa, salvo los pospartidos. ¿Por qué? La pregunta es por qué cambió en su momento, ¿no? Porque parece ser el camino de los pibes, es el de los pibes. Después vamos a estar hablando de qué pasa con tanto desgarro en boca también. Que el otro día lo bailó Alanuz, para mi gusto futbolístico. River ganó su partido, con los gustos, pero lo ganó. Casi sin plantel. Y la selección argentina, que fue la tapa de todos los periódicos, que me parece ha jugado el mejor partido de la era Scaloni. Sin dudas. Y después les quiero preguntar a los muchachos de River, aquí en la mesa, ¿cómo es esto el sorteo? ¿Los socios de River van a entrar por sorteo y deben seguir la lotería? ¿Es así? Sí, sí es así. Todavía hay algunas dudas, porque fue cambiando la publicación varias veces durante el día. Pero sí, en un rato te lo cuento. Me lo van a contar y se lo van a contar a Licha de River, no más que a mí. Está muy bien el procedimiento. Lo escucho, te escucho mal, Maxi. A ver si abrimos el micrófono. ¿Vale? No, tampoco. Bueno, ya lo voy a escuchar a Maxi. Señores, 51-680790, nuestra vía de comunicación, 5-1-680790, una camiseta argentina, gentileza de Sportline, 5-1-680790. La selección argentina ha jugado su mejor partido, la selección argentina ayer ha jugado en equipo, después están los alcahuetes como bulos. ¿En qué te transformaste, bulos, vos? Me está esperando. Me está... Yo creo que me extraña. No, 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 porque vos eras un tipo como yo, crítico de Messi, le pegabas a Messi cuando podías. Y hoy pusiste en tu historia de YouTube, Messi, la argentina, una mamarrachada. ¿Pero qué crees que no me rindas tanto? Ayer ganó, no, 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 perdóname, ayer ganó el equipo, ayer ganó el equipo. A esta se la gané, a los que quieran discutir como vos conmigo, te la gané, y esta se la gané. Esperá, escuchá. ¿Vos sabés dónde deberías laburar? En un cine. No eres soberbio. Vos deberías laburar en un cine, sos el mejor acomodador que hay, sos un veleta, sos una cosa, un maricón. Esta se la gané a Messi, entendés que se la gané a Messi. ¿Qué le ganaste a Messi? Y lo digo sin soberbia. Cuando yo hablé, cuando yo hablé de la... Pero me busca, ve que estoy tranquilo. ¿Estás escuchando, Fernando, esto vos? Sí, sí, atentamente. Escuchalo, porque se la gané a Messi. Le gané a Messi. Cuando yo hablé de la camada anterior, y hablé del nuevo ciclo de la selección, mucho antes de empezar a hablar de los méritos de Scaloni, hablé de De Paul, hablé de Lea Paredes, de Lautaro Martínez. Todo lo que te dan nota. Y claro, porque son pibes terrenales y ahora campeones. Mientras nosotros siguen mirando por tele. Habla bien de lo que te dan nota. Y fíjense ustedes cómo cambió Messi y cómo juega Messi hoy, si no es el mejor Messi de todos los tiempos. 5-1-6-8-0-7-90. Hoy hablaba con Guido Valeri muy temprano y me proponía algo que me parece que está bueno y por eso se lo traslado a la audiencia, ¿no? ¿Falta alguien en esta selección? ¿O ya están los 23? No, no están los 23. De los que están, ahí está, mirá, Fernando. No están los 23. No, no. Hay más, ¿eh? Hay más y después tenés que depurar. Para mí los laterales no están confirmados. Mirá, hoy dimos, con amigos y con Guido Valeri en la cuenta de Twitter, dimos seis nombres. Seis nombres. Te los paso a contar. Zenezi, Foyt, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Icardi y el Kun Agüero. Fueron los seis nombres más recurrentes de los que puede llegar a faltar, Fer. Bueno, yo, estas son discusiones particulares que no sé si son tan importantes lo que pensamos vos, yo, Guido o Fede. Yo, en principio, a título personal, de esos seis, me parece que Zenezi y Foyt podrían estar en el radar, por lo menos de los jugadores a seguir. Me parece que los centrales titulares están y está por ver si quiénes van a ser los suplentes. Evidentemente Scaloni tiene alguna preferencia por lo que ha convocado con cierta regularidad. Con los otros cuatro yo no estoy de acuerdo. Creo que yo, un jugador que seguiría es Santiago Almada. Y a los laterales, porque yo digo esto, en base a lo que hay, hoy jugué a Acuña de un lado, ayer Tagliafico, del otro lado alternan Montiel y Molina, quiere decir que no está, si alternan, para el técnico no está definido quién es el titular. Yo digo Ancileri y del otro lado Chelo Weigan, ¿por qué no? No, Fede, ya empezamos, Fede, dale, dale, Fede. A ver, Weigan se ganó el lugar en Boca, es mucho más que el peruano ese que trajeron. Ahora, hablemos tres minutos seriamente, después si querés, hinchamos y cargamos un poco, dale, dale, claro. Yo te digo, Ancileri y del otro lado, y de que le fui de vacaciones, ¿qué pasó? Bueno, pero Ancileri en algún momento estuvo en la mirada de Calón y después... A mí me parece, laterales izquierdos, estamos bien en la aparición de laterales izquierdos, que hace mucho que no aparecían, y ahora a mí me parece que Ortega, el chico de Vélez, es un muy buen lateral. Lautaro Blanco, chico de central, es un muy buen lateral, tiene buena pinta, por lo menos, recién están empezando. Enzo Díaz es un buen lateral. Hay buenos laterales izquierdos, que hace rato que no aparecían. Enzo Díaz es muy bueno, sí. 51-68-07-90, vos que estás del otro lado, sumate al programa. Hay una camiseta argentina, argentina se pone, y lo que te preguntamos es, ¿ya están los 23? ¿O hay que agregar alguno más? Y esto es un juego, esto es un juego, esto es proponer algún nombre, que quizás nosotros no estamos viendo, no es sacar a alguien para poner a alguien, es simplemente si hay nombres. Yo no me permitiría, si soy el entrenador de la selección, no contar con Enzo Pérez para el Mundial. Yo no me lo permitiría. Si a mí me das la posibilidad de elegir un nombre, me dicen, anhelo, elegí un nombre. Elegí un tipo que tiene que estar en el Mundial. Lo vamos a llevar por ser vos. Yo no me pierdo a Enzo Pérez, no sé si para ser titular, para alternar o para acompañar a la delegación, qué sé yo. Pero para mí Enzo Pérez está sí o sí en el Mundial. Entonces vos haces lo mismo que yo, es un juego, nada más que un juego, y te ganás la camiseta de Argentina. 5, 1, 6, 8, 0, 7, 90. ¿Quién es el jugador que falta? Ahora, Gaby. Si vos considerás que falta alguien. Sí, yo tengo, en base, no por gusto personal, que también... Te falta decir, perdóname, te falta decir Rossi y me rajo. O sea, me vuelvo a casa a dormir. Te falta decir que el arquero de la selección es Rossi. Rossi no, porque no está bien, pero pará. Ah, en algún momento estuvo bien. Más allá de los gustos personales, que los tenemos todos, como decía Fer, yo creo que el 9, que es Lautaro indiscutido, me parece que le falta... No, indiscutido no. Bueno, ahí está entonces, está bien. ¿Le falta un suplente mínimo? No, yo creo que en este momento está... Quien sea está en condiciones de pelear la titularidad, lo que pasa es que el entrenador confía mucho en Lautaro Martínez, sin dudas que es un jugador de selección, pero la verdad que no está en un estado de forma extraordinaria como para ratificar su titularidad. Pero bueno, el entrenador confía mucho en él. Yo creo que ahí Alario y Icardi van a pelear. Para mí Icardi no tiene... No hay espacio para Icardi. Y Alario me parece que sí está en condiciones de pelear. Y porque lo que sí parece estar definido, a ver, es un plantel, obviamente los 23 todavía no, pero me parece lo que no hay más lugares para las pruebas, ¿no? Tanto hablamos de las pruebas de Escalón y que fueron mucho tiempo, bueno... Todas estas son pruebas, entonces. No, pero digo, pruebas, pero no, no. Pero nombres que ya se repiten en convocatorias. Antes aparecían nombres que no estaban nunca... Acordate hoy que Ibala e Icardi van a estar. No digo en el Mundial, van a estar en algún... Bueno, pero Ibala sí, pero Ibala viene siendo convocados, Fede. Digamos, hay 30, 32 jugadores que de acá al Mundial probablemente tengan minutos. Claro, claro. Pero también es cierto que... Después tendrá que depurar como dijiste vos, Fer, claro. Y tenés 18 que están en el Mundial, 17, 18 que ya están seguros. Y en todas las listas en general pasa eso, que hay espacio para una sorpresa, dos sorpresas, una convocatoria... Sí, siempre pasa. Un poco más rara, pero en general 18, 19, 20 ya están. Ahora, Fer, quiero preguntarte algo, porque de un tiempo a esta parte, vos y yo coincidimos bastante en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la selección. Y la verdad es que vos eras bastante escéptico, ¿no? No te gustaba mucho cómo jugaba esta selección. Sí, sí, es verdad. Sí, marcabas algunas carencias y algunas cuestiones de funcionamiento, que desde ese lugar también yo me paraba para decir que esta selección argentina todavía no estaba sólida y convencía, o me convencía a mí desde el funcionamiento. Ahora, me da la sensación, y por supuesto que el rival fue Uruguay, y creo que Uruguay está pasando un momento futbolísticamente muy flojo. A mí me da pena el papel del maestro Tavares. Me da pena un técnico enorme, de enorme jerarquía, que hasta me cuesta criticarlo por la envergadura internacional que tiene el maestro Tavares. Un técnico intachable en su carrera. La verdad que me cuesta decir que me parece que hoy los problemas que tiene Uruguay son por carencia del entrenador. Me cuesta muchísimo decirlo por la admiración que tengo por el maestro Tavares, pero creo que estoy viendo en el último tiempo, las veces que se ha enfrentado Uruguay con la Argentina, o algún partido que hemos visto de Uruguay, a un Uruguay con jugadores de muchísima jerarquía, como hacía tiempo no veíamos, pero con un funcionamiento inexistente. Pero esto de Uruguay no... A ver, esto de Uruguay no le quiere... No quiero quitarle mérito a la Argentina. Yo no soy de esos que dicen, ¡eh, con quién jugó! Simplemente, abro un paréntesis de Uruguay, que me da pena el papel que está haciendo el maestro Tavares, a quien admiro, respeto, y me parece uno de los mejores entrenadores del mundo, que, insisto, me cuesta criticarlo. Ahora, no termino de entender por qué Uruguay juega tan mal con tanta jerarquía. Coincido, Gaby. Hoy tiene más jugadores que equipo. Es lo que alguna vez le discutimos a la selección argentina, porque hoy tiene jugadores de mucha jerarquía, como acabas de decir. Incluso los de recambio. Yo creo, mirá, aunque me duela, Fede, aunque me duela en el alma y en el corazón, porque lo admiro, porque lo respeto, porque el tipo es un fenómeno y es un maestro, yo creo que la gran responsabilidad del no funcionamiento de Uruguay es el maestro. Seguro. Es el maestro. Y me duele y tengo miedo de decirlo, porque, bueno, nada, es una imagen fortísima para los tipos que admiramos el fútbol y esta categoría de entrenadores. Pero hoy creo que hay una carencia en Uruguay y es el entrenador. Pero déjame, Fer, a ver si coincidimos en esto, donde ayer la Argentina ha jugado el mejor partido en el ciclo Scaloni y la verdad que ayer los que vimos el partido dijimos, a la pucha, si este es el camino, ya empezamos a hablar de una selección seria y acá abro otro paréntesis. No va a ser fácil repetir el funcionamiento que se tuvo ayer, porque todos los partidos no son iguales, porque no siempre te vas a enfrentar a Uruguay y porque ayer, más allá de la alcahuetería de bulos a Messi, tratando de quedar bien para ver si le da una nota para su canal de YouTube. Digo, ayer lo que funcionó y lo que sobresalió, porque todos jugaron 7, 8 puntos, inclusive hasta el arquero, que le patearon 3 veces y las 3 veces estuvo a la altura. Vimos ayer un equipo, un equipo pero muy serio, Fernando. Coincidís en... Bueno, me fui demasiado largo, pero digo, ¿coincidís un poco en esto? Sí, es verdad que yo he sido siempre bastante crítico desde el comienzo de esta gestión por cómo llegó Scaloni y por las muestras que daba el equipo. También he sido muy optimista en la cantidad de jugadores desde que terminó el Mundial pasado. Creo que nos perdimos incluso algunos de estos jugadores en el Mundial pasado por la inercia de la generación Mascherano, digámoslo de algún modo. Entonces, era muy optimista por la cantidad de jugadores, pero era bastante crítico de cómo funcionaba la selección, de cómo había arribado al cargo Scaloni y demás. Incluso hasta de que viva en Mallorca el técnico de la selección argentina. Hasta ese detalle. Ahora, ayer él jugó un partido sobresaliente y con rasgos de equipo invulnerable, con rasgos de equipo muy confiado. Yo creo que, evidentemente, ha conseguido Scaloni desde el liderazgo conformar una atmósfera donde los jugadores se sienten muy bien, muy a gusto, muy compenetrados, compartiendo el mensaje, compartiendo el código, en sintonía con el cuerpo técnico, en sintonía con la gente, en sintonía entre ellos mismos. Como nunca, creo yo. Como nunca. Como hace mucho. O como hace mucho. Sí, o como hace mucho. Y eso es muy difícil de conseguir y muy notable en un equipo. ¿Cómo mejoro un equipo? Yo todavía sigo teniendo algunos reparos, y ahora en este momento de tanto consenso a favor de Scaloni, me gusta más decirlo porque la mala es fácil, sigo teniendo algunos reparos en lo futbolístico. Pero no importa. Si consiguió esto y perdura esto, esto es mucho más importante que cualquier táctica. Es que Fer, acá me parece que hay, por eso Gaby me cargaba y yo lo agarro, no tengo problema. Lo que digo es que Messi está distinto. Para mí es el mejor. Hasta hablar de Messi. El mejor Messi. Dale. Pero che, podés hablar de un equipo de fútbol, dejad hablar más de Messi. Me da mala garganta. Yo te quiero, te encanta gritar. Pero calca huete que sos. Messi cambió, el que cambió es él. Yo sigo pensando lo mismo, pero Messi cambió, está distinto. Pero hablemos del equipo de fútbol, que se la rompió. Cerró todas las grietas este equipo, porque a ver, todas las discusiones que había, está sanjada. No nos apuremos. Está sanjada. Vamos a insertar algo. Hace cuatro meses Argentina juega con Uruguay. Juego con casi, está repasando las formaciones. Más o menos las mismas. De uno y de otro. Y evolucionó de cuatro meses. Y la diferencia en cuanto al partido fue tremenda. Lo que no significa que, bueno, va a haber otras selecciones que se te van a cerrar, va a haber otras selecciones más competitivas, que tal vez te dejen expuesto. Argentina todavía está lejos de ser una potencia, pero... No, no está lejos. No, a mí me parece que sí. Todavía sí, pero armó una columna vertebral. El arquero parece que no le pueden hacer goles. La sensación de invulnerabilidad del arquero. Ahí tenés otra. ¿Cuándo hubo un arquero así? Desde Filiol para acá. Esa es toda de Calori. Yo la sentí con el Pato. Con el Pato Filiol. De esos tipos que... No, no, no te digo. Por eso es la sensación de un buen... Cambió la selección. No cambié yo, Gaby. Me hablan de Chiquito Romero. Nunca Chiquito Romero. Pero Fede... Pero me parece que no nos emocionemos tanto. Jugó, ayer jugó muy bien, sí. Jugó excelente, sí. Jugó muy bien, muy, muy bien. Fue la mejor actuación de una selección en mucho tiempo. Estamos todos de acuerdo. Ahora, una cosa es, ayer jugó muy bien y otra cosa es, este es el equipo extraordinario. No, esperemos, tiene que jugar varios partidos de manera consistente. Ganó la Copa América, viene por un buen camino, ha logrado esa atmósfera que tanto elogiamos, todo fenómeno. Se sacó una mochila de cima, Fer. Sacó una mochila de cima. Pero Fer, además de... Sí, además de la mochila. hoy tenés un arquero, tenés un central como Cuti o Romero, que es una cosa, la verdad. Otro menito del Tengu. Otro nivel, eh. De Paul, que yo le tenía muy poca confianza y ha madurado notablemente, por supuesto Messi, y los delanteros, también Lautaro, yo creo que tienen que afirmarse aún más. Los Chelsos muy bien. Pero los que van por afuera. Muy bien Los Chelsos, por fin. Muy bien Los Chelsos. Encanta, me encanta Los Chelsos. Por fin Los Chelsos se transformó en ese socio, en ese cómplice de Messi. Sí, en ese cómplice de Messi. El partido de Paul fue increíble. Para mí de Paul está jugando por encima de lo que puede. Bueno, ahí tenés. Digo, pero... Es una linda manera de reconocer la derrota. La verdad Fer, la verdad que aún en la competencia de la Copa América, sacando el último partido que fue con otro rival, con otras características, con otro perfil, la Argentina jugó otro gran partido, se armó una columna. Yo quiero resumirlo en una frase. Está empezando a aparecer el equipo. Todo esto que ustedes, todo esto que ustedes están hablando individualmente, que el arquero... Al arquero también hay que decirle, y esto lo digo con mucho cariño, a mí me parece un arquero tremendo, con una capacidad enorme, pero hay que decirle que por más que cataja extraordinariamente bien y que es uno de los mejores arqueros del mundo, del mundo, pero viste que no hace falta gritar y hacer gestos ampulosos y este tipo de cosas, hay que decirse al arquero también, porque esto también es una manera... El pato filiol con quien vos comparaste... En esa estoy de acuerdo. Con quien vos comparaste, lo cual creo que es demasiado exagerado, polaco, pero vale la comparación. No se tocaba los genitales cuando atajaba un penal. En esa estoy de acuerdo. Entonces digo, es un extraordinario arquero, es maravilloso, es más, está dentro de los dos, tres mejores arqueros del mundo, ¿eh? Ahora, cuando vos atajás, ir a tocarte los genitales o ir a hacer el bamboleo, no, Eso está mal. Me parece, me parece, me parece que... Bueno, pero ¿sabés qué pasa, polaco? En el afán de querer, porque viste, ahora está la, la, la ola de vamos a quedar, como hace el señor Bulos, está la ola de vamos a quedar bien con todo el mundo de la selección. Scaloni hoy es el mejor técnico del mundo, el arquero es el mejor arquero del mundo, los defensores son los mejores defensores del mundo, Messi volvió a ser el mejor jugador del mundo, entonces digo, a ver, disfrutemos de este equipo, pero también marquemos las cosas que tenemos que marcar. Dejame decir algo. Marquémosle al arquero de la selección argentina, que nos encanta como ataja, que es un arquero enorme, estupendo, tremendo, que está dentro de los mejores del mundo, que está a la altura de los grandes arqueros que ha tenido la Argentina, pero que cuando ataja, como lo hizo ayer, que apareció en los momentos dificilísimos para la selección, en los primeros 5 o 10 minutos, donde Uruguay llegó con fuerza, hace falta tocarse los genitales para demostrar que eres un extraordinario arquero. Atajando como ayer, sin hacer ningún gesto, es un extraordinario arquero, es un arquero de maravilla, es tremendo, y no hace falta tocarse los genitales, ni hacer el mamboleo. Coincido mucho en esta, no me gustó lo que hizo con Ronaldo, con Cristiano, y no me parece que haga falta ningún... No es necesario. Dicho esto, dejame decir algo. Yo le vi un cambio estratégico al equipo ayer. Cuando en la Copa América, en todos los partidos, sacaba ventaja en los primeros 10 minutos, ¿ustedes se acuerdan? El equipo retrocedía. En este caso sacó ventaja, y le fue a la yugular al rival, no lo soltó nunca, no le dio tregua, y eso me parece que es un cambio sideral en el equipo. Es que me parece, polaco, que en la Copa América se habían juramentado ganarla, y cuando vos te juramentás ganarle, que parece ser que la tenés que ganar sí o sí, hay algunos temores. Me parece que en este torneo, que es la eliminatoria, la Argentina tiene la tranquilidad y la seguridad de que sabe que dentro de uno o dos partidos ya va a estar clasificada. Entonces me parece que cuando vos tenés la confianza y la seguridad de ya estoy clasificado y ya tengo esta confianza y me suelto un poco más y encima soy local y está mi gente y ya gané la Copa América, bueno, voy a empezar a demostrar otras cosas. Yo creo que había en la Copa América un temor existencial a no perder la Copa y decir, bueno, hago el gol y me resguardo para que no me lastimen. Pero, y ese es mi... Sí, claro, ¿cómo no? Si lo marcábamos todos los partidos con Fernández. ¿Cómo sufría el equipo? Creo, Fernando, que el partido que esto no le pasó a la Argentina fue la final contra Brasil. Después fue sistemático en todos los partidos, pero no. Sí, 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 sí. Bueno, y en ese punto a mí siempre me han dejado algunas dudas o no he terminado de comprender demasiado bien muchas veces, en muchos partidos, los cambios que hace Escalone, las modificaciones de sistema, de posiciones, de cambio del 5, esa sobreimaginación que yo creo que a lo mejor es el contagio de haber trabajado con San Paolo y eso de sobreimaginar cosas que después en la realidad no se pueden contrastar, a mí no me termina de convencer. Y encima ahora con 5 cambios esas intervenciones se notan más. Bueno, el partido de ayer es una excepción porque ayer podías sacar al arquero y poner un 9 que no te sacaban la pelota. Lo de ayer fue excepcional. Pero en general ese tipo de intervenciones por lo menos a mí me hacen tener una mirada todavía un poco prudente y no perder la mirada crítica porque me parece que está bien que en tiempos donde viene todo tan bien y tan derecho la mirada crítica siempre es valiosa. ¿Ustedes coinciden con esto que en algún momento se vio? ¿Vieron que hay una ola? A partir de algo que dijo Gallardo que fue hace un tiempito atrás cuando dijo nosotros jugamos así y atacamos mucho y por eso nos van a también a generar situaciones. ¿Se acuerdan cuánto así? Sí, el se me ha entrepasado. Y ayer Uruguay llegó. Yo no sé si es porque Argentina jugó tan abierto no alcanzo a encontrarle la explicación. A mí me parece que en Argentina lo que tuvo de bueno en el primer tiempo fue que incluso con Uruguay con 10 tipos de traer la línea de la pelota no se desesperó mantuvo la paciencia pero bueno hubo 3 llegadas a Uruguay que fueron claras. Bueno, pero es imposible que no te lleguen, Fede. ¿Por qué? Por esto que te digo que el ejemplo de Gallardo no, porque en general al Barcelona le llegaban que fue el mejor equipo de la historia le llegaban a par de dos Ayer particularmente en esos minutos con un equipo de equivalencia te llegan alguna vez. En esos minutos me parece que hubo algunas desatensiones entre el 6 y el 3 ¿no? Es imposible que no haya alguna desatención en 90 minutos. No, no, por eso. Obvio, obvio. Está dentro de los... Vos tenés que saber sufrir algunas situaciones para eso tenés un arquero Bueno, bueno. Es el que dijo Gallardo saber sufrir. Bueno, hay un... una grosería mirá la palabra que utilizo que yo veo permanentemente en los grandes defensores del mundo y los no tan grandes en las defensas que cuando la pelota viene cruzada los defensores miran la pelota y no... El imán, ¿no? El imán de la pelota. Suárez que es vivísimo que saca petróleo de la piedra Ahí le sacó ventaja a Suárez a Suárez. Claro, Suárez se pica para adelante va al segundo palo es una bestia o sea, ¿te imaginas si Suárez hacía un vicejuego para Argentina? No, y además en un partido de selecciones de este nivel así como Suárez el otro día el Mirón lo sacó al costado a Romero y lo sacó a pasear y después te dicen Romero no pierde un duelo individual mentira pierde con el Mirón porque el Mirón le va a ganar al 99% de los defensores del mundo en el duelo individual y estas cosas están dentro de las posibilidades tenés que saber sufrir algunos momentos del partido entregar aunque no quieras entregar el dominio saber soportarlo todas estas cosas pasan en los partidos grandes Suárez está pesado a mí me parecía pesado ahora, ¿qué jerarquía? es infernal es infernal a mí lo que me interesaría es ver cuál es la medida de la selección porque la verdad es que hace muchísimo no podés jugar con un rival europeo y por los europeos lo veremos con Italia cuando le toque cuando le toque Italia lo veremos en este momento en este momento dos goles arriba estamos de Italia hay dos o tres jugadores de Italia que serían jugadores de la selección argentina en cambio casi todos mira, cuando vos querés comparar equivalencia de un equipo pensá qué jugador del equipo A sería titular en el B y qué jugador del B sería titular en el B pero pará ¿con qué otro equipo salvo Italia te pasa esto? y no, no con muchos equipos creo que la Argentina es potencialmente superior a casi todos salvo tres o cuatro pero por eso con Francia ¿cómo? Francia no España veremos Brasil no en esos estamos Alemania no Alemania no te teníamos que analizar nombre por nombre partidos por partidos pero tenías un montón de dudas y ahora casi que lo ponés en un lugar no, no, no pará, pará yo tuve dudas siempre del ciclo escalón y nunca de los jugadores polaco respaldame en esta pero no, pará, pará ¿por qué buscas aliados? tranquilo te pregunté no busques aliados te hice una pregunta acá te llevan puesto enseguida acá te llevan puesto hace mucho tiempo que hay muchos jugadores que hay jugadores vamos a ir al Miter informa primero después te paso el teléfono de Messi para ver si te da la nota yo te paso para que vean cuando yo anunciara de Depor y la de Lautaro a ver si ustedes se suben al carro no, no, no yo lo que digo que hablas bien de todos los que te dan nota y a los que no te dan nota los hace bolsa ahora te cuento que hay uno que no me atendió y sabe como cobra toda la semana cobra vale que gane bueno 51680790 51680790 ya están los 23 falta alguno y si falta alguno ¿quién es? 51680790 nuestra vía de comunicación señores este jueves no el otro jueves en Córdoba que partidazo tremendo yo me tomo un avión que lindo me tomo un avión me voy a Córdoba pensé que iba yo pero bueno no tremendo el partido tremendo el partido Tallere River va a ser un partidazo tremendo partido ¿cómo? no, floja Tallere digo no, 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 no y en el segundo tiempo le ganó con mucha autoridad Atlético Tucumán mucha autoridad te narizó el primero de cabeza hay momentos donde te pisa te hace sentir para mi gusto demasiado y eso le pasa a River también son como te iba a decir eso si no llega te choca viste te pasa por arriba ya solucionaron el negro Vanelo ¿qué cosa? ya solucionaron el negro ¿qué solucionó? le dije no le dije al abuelo que venga a casa el negro no, el negro relata no, perdón el negro relata el miércoles este Boca, Godoy, Cruz y yo relato y yo relato el jueves River este ahí está Talleres perfecto, listo todo contento vamos a ver no armé la planilla negro a ver negro negro vos vas a tu casa todos los partidos quedate tranquilo vos también estás invitado no te haces el oso que te pusimos un frigo bar ahora este vamos vamos al Mitre Informa primero y ya venimos dale Super Mitre Deportivo en Mitre Mitre Informa primero 0.34 minutos cielo cubierto en Buenos Aires 16 grados la temperatura deuda externa Martín Guzmán está en Washington en la capital de Estados Unidos el ministro de Economía se reunirá con la titular del FMI Cristalina Giorgieva mientras tanto surgió una polémica a raíz de un cable de la agencia de noticias Bloomberg por las sobretasas que cobra el organismo la información destacó que el fondo rechazaba bajar las sobretasas como pedía el gobierno de nuestro país desde el fondo monetario y desde el gobierno lo relativizaron en ese organismo financiero internacional afirmaron que no harían comentarios sobre supuestas filtraciones desde el gobierno en tanto destacaron que no tiene sustento esa versión coronavirus desde hoy el gobierno monagrense vacunará a chicos de 3 a 11 años en Córdoba capital los menores de 3 a 11 años ya comenzaron a recibir la vacuna y desde hoy habrá aplicaciones en el interior de la provincia también por estas horas comienzan a vacunar a chicos de 3 a 11 años las provincias de Santa Fe de Santa Fe y Tucumán cielo cubierto en Buenos Aires 16 grados la temperatura 84% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar supermitre deportivo hola Gabi ¿cómo estás? te hablas te hablas me parece que faltaría uno o dos nomás de los 23 pero bueno están jugando muy bien bueno soy Luis acá de Concordia en Río y quiero participar por la camiseta de Argentina que no la verdad que no tengo y quiero destacar la actuación de Valoye hoy en Tallere que la descoció ese pibe es digno de destacar bueno soy Luisito con el 807 de Concordia hola buenas noches quiero participar de la 27 de Argentina de Argentina de Barrio de Existencia Chaco 526 mi último número de documento y yo no no me permitiría no llevarlo a Picardi porque es un jugador muy determinante en el área a Argentina le está faltando ese ese jugador que que haga goles en la forma aérea así que Picardi es un excelente jugador hola Nelo querido y equipo bueno mi nombre es Hugo vivo en el barrio de Villarquiza en el último tres número de documento es 655 bueno para mí no para mí la selección está jugando bastante bastante bien yo yo no a Depol lo pongo bien un poco más de 8 pero bien adelantado que le pegue de cualquier lado y bueno la va a meter como la metió ayer y para mí el jugador que falta sin dudas es Picardi hola hola yo quiero la camiseta de Argentina mira me encantaría que vaya dentro pero todavía no está la lista pero me encantaría bueno señores me encanta me encanta porque hay mucha gente que quiere ganarse la camiseta argentina 51680790 gentileza regalamos una camiseta argentina esto es un juego nada más es un juego hoy no saben lo que hoy fue increíble ayer puse un tweet raro a los que me siguen la cuenta de twitter raro todo muy raro puse un tweet así sin hacer alusión a nada porque en el pasaje aéreo mío en vez de aparecer mi nombre y todo decía desaparecido desaparecido en combate desaparecido en combate ¿por qué? ¿por qué salió eso? bueno no sé no sé llamé a la aerolínea y nadie me sabe decir mi pasaje mi ticket dice desaparecido desaparecido en combate entonces hoy uno me empieza a putear y me dice bueno usted sabe lo que pasó con Aníbal Fernández y con Nick en el día y me dice a ver si aclarás un poco lo que decís o sos un amenazador serial como el ministro de puse un tweet que decía raro todo muy raro usted entiende que hay una amenazación o algo por el estilo ahí no pero bueno pero viste que hoy está esto de malinterpretar todo estaba al modo bueno el otro día en la cancha en la cancha de boca dos hinchas tuiteros terminaron la trompada ¿no? eso fue insólito insólito uno por defender pero no fue en la cancha de boca igual como te ves Pacini dos muñequitos que se citaron por twitter igual no era un muñequito era una montaña que hace twitter lo cuento igual no fue en la cancha de boca fueron dos chicos uno de los chicos los conozco y nada se ve que uno de los chicos tomó la decisión de llevar seis personas más fuiste el árbitro de la pelea un poquito cobarde lo que pasa que hay un montón de situaciones ahí dando vueltas se dice que que pertenecen a facciones de la barra 51-680790 nuestra vida de comunicación insisto quería poner con esto porque hoy todos decían no dejen de tirar nadie está tirando nada ni haciendo mala onda estamos haciendo un juego primero te estamos preguntando si los 23 de la selección ya está lo cual vos podés decir ya está no hay que convocar a nadie más y después el juego es a quien te gustaría convocar a vos o quien crees que le falta a esta selección y te damos la posibilidad de ganar una camiseta argentina es 5-1-680790 perdón Gaby no tengo nada de eso y sin embargo hoy me mandaron un par de conocidos mensajes SMS diciéndome ¿qué decís ahora de Scaloni? pero para un poco si yo no le falté nunca el respeto a Scaloni ¿qué problema puedo tener con Scaloni? que alguna vez dije que no me gusta que el técnico argentino viva al mayor que prefiero que viva en Pujato o en Mataderos que se yo pero nunca le faltó el respeto Mataderos está bastante complicado bueno tenés una info de último momento Fer por allí perdí Atlético Tucumán y está algunos rumores dicen que mañana de Felipe podría despedirse del plantel y no seguir en el cargo no sé si lo podrán revertir ahí me dice el gaucho Nazarala Fer siguiendo con esto lo que estás contando que ya estaría sí eso es lo que lo que se dice un abrazo a Franquito Doña en Tucumán Franquito eh Franquito pero no me queda pero no me queda la vuelta de mi casa hasta Fidel Valle y bueno pero tenemos que ir a hacer un partido atlético y él nos va a llevar a comer empanadas pero ya las veces que hemos ido no nos llevó a comer empanadas bueno ahora de ahora en adelante es una promesa que va a cumplir le mandamos un beso grande y a otra persona que le quiero mandar un beso grande a quien quiero y respeto mucho es a mi querido amigo Armando Capriotti Armando Capriotti es mi amigo y perdón ustedes que mandan saludo yo le quiero mandar a Adrián no vos manda todas las transmisiones no no es chivo no es nada es un tachero amigo están para americana que transmisión te pasa a buscar después es el que te lleva gracias a tu casa escuchá pará pará querés saber la última cuando fuimos al Monumental al partido Tati Cibelo Testigo nos llevó al Monumental a esta delegación de periodistas éramos dos pero con Tati es como una delegación llegamos pero por todo lo que implica Tati que bajó la gente lo puteaba fue muy divertido escuchá Gaby llegamos y lo mandamos a buscar un delivery ahí a los de Oski a Buenas Artes fue al delivery de Villa del Parque y lo volvió a traer al Monumental con los sándwiches insólito nunca había el lugar metiste otro metiste el que se faltó la del pollo nomás Gaby además muy temprano en horario central lo tiraste muchachos vamos a hablar un poquito otra vez Gallardo lo hizo que bárbaro lo de River con poquito barra nada este River le ganó un Banfield chiquitito el otro día también Banfield no hizo un gran partido tampoco ahora es increíble lo de River un día un día armaron un equipo con los chicos del Jardín de Infante bueno ya armó uno no exageremos tampoco no es que jugó con la cuarta River vos el otro día yo te escuchaba cuando decías es inhumano que River mirá el equipo que presentó Gaby no sea malo Fer no vos no sea malo Fer dale te faltan 10 tipos que son los titulares por favor no me digan más ese dale no me lo digan más a mí no me gusta dale dale Fer no soy dale por favor saquémoslo dale boludo no esa es otra cosa ese sí ese está bien no Fer pero son malos le sacaron a River 10 tipos que son los titulares el fútbol argentino cada vez tiene menos prestigio a River no le sacaron 10 tipos tiene algunos jugadores lesionados y otros convocados a las selecciones porque River puede contratar a los jugadores de selecciones se lo sacaron está bien se lo sacaron los lesionados no se lo sacaron están lesionados no se lo sacó nadie bueno está bien tuvo que jugar un partido sin 10 jugadores titulares ¿te gusta esa palabra? sí está bien eso es una realidad dale dale no sea no sea malo dale un mérito a River pero si no le estoy quitando mérito digo que no exageren que lo que tiene River de suplente es muy bueno puede competir con Banfield y con cualquiera ahora en un partido yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo si no serían titulares todos los partidos no en cualquier otro equipo serían titulares en River no pero pueden jugar un partido contra cualquiera de primera división y competir en igualdad de condiciones pero no tengas dudas River, Boca todos juntos River, Boca y Vélez y Boca lo demuestra que no ahora aparecieron los pibes y el otro día los pibes lo bailaron no te estoy diciendo que sea lo mismo te digo que puede competir eventualmente ante esta serie de lesiones son más lesionados que convocados a la selección así que y los que están convocados a la selección es porque River puede contratar jugadores muy buenos ¿qué va a hacer? está bien en todo caso decile a Donofrio si vos sos Gallardo decile a Donofrio mirá Rodolfo cuando firmes cómo se va a jugar el torneo hinchá para que no haya partido los fechas FIFA River también firmó bueno listo calladito violín en bolsa pero démosle un mérito pero démosle un mérito al entrenador Fernando eso es lo que estoy diciendo hay que darle un mérito al entrenador que una semana tiene que armar un equipo con 11 tipos que no jugaron nunca juntos o que 2 o 3 jugaron juntos está bien pero no lo sobrevaloremos los 11 tipos que jugaron no es que no practican nunca con River y de golpe se encontraron esta semana son todos tipos que lo conocen al técnico que viven entrenándose que entrenan con la misma intensidad que eventualmente han sido titulares todos ellos alguna vez entonces tampoco exageremos si está muy bien lo que hizo River muy bien y es extraordinario y que crees que sigamos elogiendo a Gallardo si más no lo podemos elegir y yo creo que toda la semana nos sorprende con algo nuevo esto no yo creo que si yo creo que si hay algunos datos valiosos me parece lo de Peña el pibe se afirmó ahora se le lesionó Pablo Díaz no estaría desgarrado igual no, no es desgarro pero no se si va a poder jugar el domingo no te llega y el pibe la verdad una solidez y le anduvo muy bien Palavechino el otro día creo que fue muy bien te digo uno de los mejores partidos que vino a River empezó a levantar de a poquito se transformó en conductor del equipo por un momento como un enganche atrás del punta muy bien muy bien y el gesto de Gallardo que en un momento lo veíamos en la transmisión Maxi decía para adelante para adelante para adelante el tipo se calienta y la jugan para atrás sin necesidad sin necesidad claro por supuesto a veces tocar para atrás para salir por el otro lado es mucho más efectivo River lo entrena muchas veces el entrenamiento no se puede tocar para atrás la pelota en los entrenamientos de River muchas veces qué justicia sería para el fútbol argentino que Talleres o River ganen el campeonato digo porque a ver hasta son similares en un punto yo los veo parecidos lo venimos diciendo lo venimos diciendo hace tiempo que se parecen no decimos que son iguales que tienen esquemas similares para jugar lo que pasa que la diferencia dicen pero vos compará bueno está bien ahí es lo que dice Fernando la jerarquía individual lo que puede comparar River lo que puede comparar Talleres es totalmente distinto pero después en el sistema son muy parecidos y muy similares y por momentos son dos equipos iguales pero la verdad que son hoy uno en la actualidad el mejor equipo del fútbol argentino hoy que me parece que es Talleres que viene trabajando de un año a esta parte busca el año pasado creo que perdió todos los partidos o que no le pudo ganar nunca no recuerdo con Talleres le ganó en Córdoba le ganó en la Bombonera partidos que me tocó relatar la verdad que crece Talleres y lo de River a medida que pasan los partidos con los titulares con los pibes con el alternativo con los suplentes la verdad que se planta en cancha hace partidos serios y me parece que acá hay un mérito de un plantel con falta de jerarquía porque también no nos tenemos que olvidar de que este River lo veníamos cuestionando hace un par de semanas diciendo no tiene jerarquía tiene problemas le cuesta en todo ese contexto hoy lo tenés puntero del campeonato y viniendo de atrás y viniendo de atrás no es poca cosa muchachos no es poca cosa en el contexto general no solo no es poca cosa me subo al carro de que insisto en el contexto general es magnífico en el partido puntual tuvo un rival que esta temporada está muy mal muy mal como Banfield y yo creo que no es a ver en River había cinco titulares mínimos lo dijimos el viernes el jueves lo discutimos acá los dos laterales son titulares Pinola venía durante la actividad pero es un juego de enorme jerarquía el pibe Peña está muy bien pero Pinola no es titular no hagas trampa Pinola no son titulares yo lo adoro yo lo adoro Pinola no es titular venía de una larga en la actividad pero tiene jerarquía dije no es que era bien bueno pero no dijiste el titular es Martínez el titular es Martínez por eso los dos laterales titulares Pinola con una enorme jerarquía y de los del medio tuvo alguna dificultad hubo Palavechino Palavechino no es titular Simón te lo doy como titular si querés te lo doy a Simón Simón fue titular en el clásico Palavechino alterna está ahí alterna alterna sí no es titular Girotti jugador no es titular para mí a tener muy en cuenta como Vázquez en Boca nombraste tres titulares y medio más o menos para mí había cinco querés que te dé querés que te dé que te dé uno más son cuatro titulares son cuatro titulares eso es tan conceptual y te lo digo como un elogio de verdad entender el concepto el número si eran cuatro o tres el concepto también yo entiendo dónde vas pero también en una cancha que siempre es complicado River te metes los goles solo Banfield que partidos que miraste vos también que saltás lo que pasa es que todos forman parte son los militantes de la época vos querés bajar el precio ese es tu problema vos querés bajar el precio yo te aporto datos River ganó dos veces no me gusta porque Pacini Pacini es prestigioso yo digo lo mismo que él y soy un Gil y eres un fenómeno venosí también es prestigioso venosí también es prestigioso pero decís la Pacini ¿qué me buscás a mí? pero te estoy aportando datos te estoy hablando con datos vos me hablás con subjetividades yo te hablo con datos en todo caso lo positivo para River lo positivo para River en todo caso es que pudo sortear hasta ahora la fecha FIFA sacando siete puntos de nueve con muchas dificultades para armar el equipo después sí tienes jugadores que son buenos son malos jugadores es que me parece que con un montón lo que hay que valorar pero lo juntás todo y es improvisar todo el tiempo lo que hay que valorar Fer y por eso yo digo Gallardo otra vez lo hizo es que con un montón de limitaciones con un plantel falto de jerarquía en una etapa de recambio donde a River le cuestan las cosas hasta te termina ganando un partido con cuatro titulares y con siete tipos que habitualmente no son titulares sino entrenan a la par de los demás no viste el gol de canto para, para, para independiente si es un gol así con Godoy el primero fue idéntico era más fácil sacarla que meterla pero te pido por favor no seas malo viene corriendo para el arco son cosas que pasan en el campito te puteás y le metes uno así o no en la plaza y bueno ahí está dale Gaby dale dale te lo digo a vos a mí me asombra a mí me asombra este este desprestigio a River como pero no es un desprestigio al contrario no es un desprestigio al contrario te está diciendo mirá con todas las dificultades que ha tenido porque tiene un montón de lesionados y algunos convocados a la selección armó un equipo competitivo con un plantel respetable digamos no tiene tantas limitaciones como tiene limitaciones tiene platense o de cruz y le faltan ocho River tiene menos limitaciones que ellos bueno está bien está bien Fernando el contexto de platense cuando vuelvan los descensos trata de mantener la categoría y el objetivo de River será pelear una copa libertadores casi imposible para los equipos argentinos cuando ahora parece que otra vez los equipos de Brasil se empiezan a pelear por este Paolo Guerrero este que está por rescindir su contrato y los equipos de Brasil se empiezan a pelear por Paolo Guerrero dejame hacer un paréntesis esto de que Brasil se convierte en una superpotencia y nosotros vamos a jugar siempre por el segundo tiempo por el segundo puesto está por verse no necesariamente mayor cantidad de recursos económicos te convierten en un mejor equipo ni en una mejor liga no, total veremos porque la liga con más recursos económicos es la Major League Soccer y parece un campeonato de reserva comparado con cualquier liga en serio está bien pero pará Mineiro que es un equipo serio más allá de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores de América te incorpora como nueve a Costa entonces vos tenés que agarrar y decir no, a ver no es un rejuntado Mineiro tiene un equipo serio con nombres serios vos lo traerías a quién vos traerías ese refuerzo al fútbol argentino lo que pasa es que me estás haciendo una trampa no lo estoy haciendo una trampa vos me nombraste a un jugador dale te hago un resumen pero es simbólico Fer es simbólico yo le digo perá, perá, perá no, pero pará vos preguntame vos lo traerías a Diego Costa no a Paolo Guerrero yo te lo contesto yo te lo contesto para Mineiro yo no lo llevaría porque me parece que me alcanza con Vargas y Hulk ahora para lo que es el fútbol argentino tener a un Costa en el plantel o más allá de la inactividad de los años un Paolo Guerrero para mí me parece que es ídolo y figura no estoy de acuerdo pero bueno no importa a ver Fer el 9 de Boca aplaudido ovacionado el otro día en la cancha con mucha razón es el pibe Vázquez ahora yo te pregunto Vázquez es más que Diego Costa hoy ¿vos lo viste a Diego Costa hoy? no, bueno pero jugó un partido y se lesionó a Fer Diego Costa es casi orcín eso sí yo comparto con Fernando voy a apelar Fer a tu prudencia de siempre ¿por qué no es titular? Fer querido apelaremos a la prudencia de Pacini dígame Polaco estoy un poco acalorado te embalaste te poseyó te poseyó Anelo me parece te poseyó Anelo no, no pero esta de que Vázquez es más que más que Diego Costa más que el lagarto de Diego Costa no sé si va a ser más que lo que fue Diego Costa pero hoy seguro bueno sí Polaco perdón para terminar con un programa pará que iba a preguntar algo Polaco Anelo respetame la conducción por favor perfecto no, no te digo me sorprendiste no, no sorprendiste estamos así mirando como buscando la seña del truco igual últimamente tira alguna igual últimamente estás tirando algunas de estas estás charlando mucho estás charlando mucho conmigo estás charlando mucho conmigo bueno para cerrar el tema River porque ya hemos hablado de River la gente se queja dice Bulos habla todo el programa de Boca todo el programa de Boca ¿cuánto River? ¿cómo? nada que ver mucho de River hablamos mucho, muchísimo bueno y está muy bien que así sea bueno ¿cómo es el tema? a ver tenemos tiempo después nos vamos a meter con Boca ¿no? ¿cómo es el tema de los sorteos de las entradas? bueno a ver quedó bastante claro que si van todos los abonados a la cancha se excede el 50% ¿no? y encima para este partido hay abonados que van a poder entrar que no pudieron entrar en el superclásico porque ya están al día recordemos que había que estar con la cuota al día entonces River dice bueno no quiero volver a tener un episodio semejante tienen que haber 36.000 personas en la cancha esto no es posible si pongo el mismo sistema entonces hay 5 grupos que tienen dos números asignados de los cuales en la lotería nacional va a salir lotería de ciudad ah de la ciudad el sorteo nocturno del jueves tenés razón el número que salga si está dentro de ese grupo de dos números bueno ese grupo de 5 va a ser el que no va a la cancha y tiene asegurado el próximo partido es que de alguna manera tenés que distribuir porque son más de los claros el sistema no sé si está mal me parece que está bien el tema igual sigo sigo sin a ver me lo podés graficar no lo entendí perdón perdón por la dureza por ahí estoy duro por ahí lo expliqué hay 5 grupos de abonados cada grupo de abonados tiene que elegir o tiene dos números del 1 al 10 cada grupo perdón cada grupo de abonados cuántos socios tiene cada grupo por ejemplo un tope de 20% serían 7.000 entre 7.000 y 7.500 tenés 5 grupos que son el 20% del aforo permitido digamos bien entonces ese grupo tiene por ejemplo el 1 y el 2 claro hay uno que tiene el 1 y el 2 hay uno que tiene el 3 y el 4 uno que tiene el 5 y el 6 bueno y así sucesivamente bien si sale si sale perdón hay uno que tiene el 0 y el 1 si sale en la lotería nacional por ejemplo el 5 o sea el 2535 por ejemplo sale el 5 entonces el grupo que tiene el 4 y el 5 no va a la cancha ese es el único que queda afuera claro tenés que desear que no salga el número que tenés no tenés que ganar tenés que perder 20% de posibilidades de no ir a la cancha y un 80% de ir exactamente no está mal no está mal y si te toca tu número y quedás afuera estás asegurado para el siguiente claro no está mal hay que buscarle la vuelta y además me parece que le pusieron mucha coherencia le pusieron el foco en exceso a River y a Vélez y nadie respetó el 50% bueno sabés Fer que yo ayer puse un tweet en la transmisión de Boca las plateas de Boca estaban bien bueno claro después me arrepentí pero me arrepentí a medias me parece que las plateas de Boca y los palcos enfrente o sea lo que es la preferencial y los palcos más que nada la preferencial ¿no? está bastante bien y las plateas también para eso que Boca no terminó cumpliendo son las populares ¿no Tati? pero Boca tiene números oficiales Boca lo primero que hizo cuando terminó el partido se comunicó con la gente de la ciudad de Buenos Aires y Boca tuvo un 46% aforo oficial ese es el dato que le pasó a la ciudad bueno está bien sí está bien pero River probablemente oficialmente tiene 52 qué sé yo el tema es lo extraoficial Tati vamos a lo que vimos vamos a lo que vimos digamos lo de River lo de Vélez lo de Belgrano lo de San Martín de Tucumán lo vimos sin tener datos sin tener datos oficiales yo creo que las populares se engañan Gabi pero para mí las populares estaban llenas y no había espacios bueno yo te voy a decir mis amigos que van a la sur por ejemplo la sur baja yo iba ahí permanentemente que conocemos de lo que es cuando estás apretado cuando estás livianito tranquilo bueno mis amigos me mandaron fotos y charlaron conmigo y me dijeron que o sea mucho espacio en la popular lo que pasa que la popular con la cámara engaña mucho y te voy a dar un dato que se lo marqué estábamos junto con el chileno ahí desarmando las cosas de la cabina la cancha se desocupó en tres minutos las populares en tres minutos en la sur baja por ejemplo en tres minutos no había más nadie yo creo que engaño un poco la cámara para mí engaña la cámara con el tema de la gente la popular el escalón estaba bastante bien estaba bastante bien pero bueno excedido no no está bien a ver estoy marcando lo de las plateas las plateas estaban muy bien aforadas se notaban claramente los huecos y la separación entre la gente si se notaba en las plateas se notaba mucho la preferencial estaba muy bien eso dentro de todo el acceso el acceso tuvo buenas y malas bueno vamos a hacer una cosa vamos al mitre informa primero son la un impunto voy con oyentes 51680790 nuestra vía de comunicación selección argentina es el tema una camiseta argentina lo que estamos preguntando es si estos ya son los 23 mañana mañana ya se las voy adelantando hoy para que la note porque yo me olvido este gaucho anotala mañana vamos a preguntar voy a ir al hueso vamos a preguntar si si Rossi debe seguir siendo el arquero de Boca o Boca tiene que ir a buscar un arquero livianita la vamos a hacer cada día ¿por qué con Agustín decís el otro día pediste que lo resientan el contrato? pero bueno uno se calma no se calma no, no perdón emoción violenta claro el otro día le patearon dos veces hicieron dos goles a Dibu Martínez le patearon dos veces no le hicieron el gol al flaco Andrada le patearon dos veces no le hacían los goles el tema el tema está muy bueno ojo el tema es que justo no tenés a Javi García ¿quién es el arquero? igual ponés la misma oración a Andrada Javi lo pregunta para el futuro yo te voy a decir una cosa y te lo digo con mucha seriedad esto yo creo que Clemente es más arquero que Agustín Rossi bueno eso ya no vamos a no me gustas ese tipo de frases Gabriel a mí vos sabés que yo no soy de tirar esas cosas el cielo cubierto en la madrugada de Buenos Aires 16 grados la temperatura Carrió pidió que investigue la amenaza de Aníbal Fernández a Nick expresa un pensamiento racista y nazi dijo tras el cruce entre el dibujante y el ministro de seguridad la fundadora de la coalición cívica y ex diputada agregó el colegio es un colegio judío entonces él no está dirigiendo una amenaza solo dibujando el colegio amenazando a los hijos él está transformando el nombre de un colegio judío de Buenos Aires en una especie de ataque antisemita muy claro este es un hecho objetivo más allá de las amenazas a Nick o a otros cuando yo digo el colegio de Lord y saben y difusco el colegio lo que estoy diciendo es pueden si quieren arrasar con la comunidad judía en el fondo expresa un pensamiento racista y nazista que tiene que ser investigado por la justicia coronavirus en el mundo la OMS recomendó una tercera dosis a mayores de 60 años vacunados con Sinopharm y Sinovac dicen que esa tercera dosis no necesariamente tiene que ser de origen chino además el comité de la organización mundial de la salud sugirió que se administre una aplicación adicional a personas moderada o gravemente inmunodeprimidas en Argentina la vacuna Sinopharm tiene autorización para mayores de 60 años mientras que Sinovac no se utiliza tiempo se indica para hoy martes en capital federal una temperatura mínima estimada en 15 grados la máxima en 23 neblinas con cielo nublado 16 grados la temperatura 84% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre punto com punto ar el club por club de la una porque vos sabés a qué hora encontrar la mejor información Racing volvió a entrenar después de lo que fue la victoria ante patronato de este sábado en la que rompió una racha de ocho juegos sin ganar que llevaba el equipo de Claudio Úbeda pensando en el próximo fin de semana ante Platense el entrenador de Racing espera poder recuperar una pieza importante en la mitad de la cancha se trata de Neri Domínguez que ante patronato no pudo estar por una molestia física y hoy arrancó la semana entrenando diferenciado por otro lado una buena noticia para el hincha de Racing Leonardo Sigali renovó su contrato con la institución este tenía vigencia hasta junio del año que viene el defensor central de la academia lo extendió hasta diciembre del año próximo con una mejora salarial informó Matías Petrone Arsenal el Sarandí Arsenal empató cero a cero con Godoy Cruz y quedó a un punto del fondo de la tabla el Tomba fue amplio dominador en el primer tiempo mientras que en el complemento el equipo de Israel Damonte se despertó y tuvo sus oportunidades sin embargo ninguno de los dos pudo quebrar el cero en el viaducto y ambos quedaron con sabor amargo con esta igualdad el Arce llegó a las 12 unidades y en el cierre de la fecha dejó último a Central Córdoba informó Tomás Montivelli Vélez Vélez sigue sumando de a tres y escalando posiciones en la liga profesional tras haberle ganado dos a uno el viernes como visitante a New South Boys Vélez con 24 puntos sigue a nueve de River y sabe que no le puede perder pisada porque todavía faltan varias fechas en la próxima jornada el conjunto de Mauricio Pellegrino jugará como local este viernes a las 21 a 15 horas ante Arsenal de Sarandí y quiere seguir sumando y escalando posiciones informó la actualidad de Vélez Arfield para el Supermitre Deportivo Pablo Colmeña mañana vuelve a abrir el club por club de la una en Supermitre Deportivo hoy muchachos buenas noches concuerdo que faltan jugadores en los 23 y concuerdo también con Nenzo Pérez y Nacho Fernández me parece que Nenzo Pérez le haría un centro más fuerte y Nacho Fernández me parece que le haría muy bien al ataque de la selección gracias buenas noches chicos mi nombre es Sergio 400 terminación mi DNI y ahora comiseta argentina creo que deberíamos bajar un poquito a tierra creo que para los 23 falta mucho y tendríamos que pensar tranquilos bajar a tierra pisar a tierra tranquilos hola gente habla Mariano García de Córdoba Capital y calculo que no falta nadie en la selección argentina y con respecto a lo que mencionó Nenzo Pérez es un crack para el fútbol argentino le sobra pero no tiene nivel para competir con selecciones europeas hola si que tal buenas noches mi nombre es Mario Franco de San Antonio de Paua mi número de documento finaliza en 370 yo creo que tendría que estar convocado con Agüero para mí creo que merece una oportunidad Alario hace goles con cualquier equipo que juegue en cualquier parte del mundo Alario hace goles siempre a la selección le falta Alario para hacer goles más allá de que tengamos un gran arquero y una gran defensa Alario es la persona para hacer goles Bueno señores volvemos una de la mañana ocho minutos aquí en la República Argentina 51680790 nuestra vía de comunicación ya la gente me llama y me dice quiero opinar de Rossi no mañana vamos a hablar del arquero de Boca mañana vamos a hablar del arquero de Boca 51680790 nuestra vía de comunicación 51680790 nuestra vía de comunicación 23 tiene la lista del mundial ya están los 23 o falta alguno camiseta argentina gentileza de Sporting señores Boca ganó gustó y goleó Batalla se animó y puso a los pibes los pibes otra vez fueron importantísimos para Boca la pregunta fue por qué en algún momento los había sacado la gente los ovacionó a los pibes fue tremendo cuando entró Vázquez y cuando entró Aaron Molina me parece que fue el momento Tati donde más repercusión hubo de la gente sin ninguna duda ahora cuando yo te cuente algo te vas a enojar y contalo porque tiene que ver con esto para el cuerpo técnico de Boca para el cuerpo técnico de Boca el partido nos levantaron los de experiencia para el cuerpo técnico de Boca el partido se empató gracias a Cardona y Almendra por ejemplo no no es que para mí Cardona hasta que se lesionó jugó un muy buen partido eso no es de cabello yo te digo porque Cardona cobra sueldo en Boca si esto que está embalado Gaby que yo también lo estoy de hecho cuando terminamos la transmisión les dije a Fer y a Federico que yo rompo el carnet si no juegan ellos el fin de semana igual ya habrá por lesión Managuar Tati igual hay una realidad a la gente de Boca y el mundo Boca no le importa mucho qué es lo que opina Fernando el polaco Tati o Gaby o uno el hincha de Boca lo que le importa es lo que piensa el hincha de Boca o sea y lo que fue fue una manifestación a favor de los pibes después nosotros podemos decir que los pibes son unos burros podemos decir que los pibes son unos fenómenos pero en realidad lo que están haciendo oído sordo al pedido de la gente Eva Taglia y el consejo de fútbol si se quiere o no la verdad que no sé cómo lo viste pero me parece que los pibes son un sustento importante que a medida que pasen los partidos tienen que tener un par de minutos más algunos sí algunos sí claramente para mí Weigan por ejemplo o Almendra son chicos que ya son jugadores de primera división ya pasaron de ser chicos porque hace rato que están con el primer equipo Weigan porque empezó jugando bastante después fue a préstamo un club se consolidó como jugador de primera y para mí son chicos que ya han dado muestras de que pueden jugar en la primera yo comparto con ustedes probable que hay que administrarlo un poco ahora juguemos a las preguntas y respuestas pero hasta ahora las respuestas son muy satisfactorias bueno ahora hacerme esta pregunta hágame esa pregunta dígame recién es el tercer partido de Montes qué sé yo pero me gustó muchísimo me pareció me pareció de lo de lo menos de lo que menos resaltó pero un jugador sofisticado por decirlo de alguna manera sofisticado por ahí el pibe Monte no es el hombre por el que se reclama si no son otros yo mirá lo puse en Twitter también lo puse en Twitter yo no entendí por qué había salido Vázquez del equipo titular y había puesto Orsini el técnico adhiero no lo entendí no le cuento una explicación futbolística estamos hablando de fútbol viendo el partido ayer lo entiendo menos adhiero o sea viendo el partido ayer lo entiendo menos o sea si antes no lo entendía le doy una nueva posibilidad a Bataglia ahora veo el partido ayer como vi el partido digo lo entiendo menos lo entiendo menos no entiendo cómo el 9 de Boca no es Vázquez no voy a lo de Montefer que por ahí le pasa le falta recorrido sí ahora no entiendo cómo el 9 de Boca no es Vázquez pero no porque Vázquez sea el 9 indiscutido titular y que todos los partidos tienen que hacer goles ojo porque tampoco le vamos a reclamar que haga goles todos los partidos al pibe y cuando no hace un gol le vamos a empezar a pegar o sea es un pibe está dando sus primeros pasos ahora pero me parece que hay una diferencia pero tremenda entre Vázquez y Orsini por lo menos en Boca yo ahí estoy estoy también de acuerdo yo creo que hay hay puestos por supuesto que todo es discutible y hay que entender que los entrenadores toman decisiones por algo y eso es totalmente aceptable y de afuera uno siempre tiene menos elementos ahora a mí me parece que hay hay discusiones que ya se han dado desde el campo de juego y que ya son a ver si juegas víncula y Weygan va al banco es insólito muchachos no hay razón de ser entonces tenés que pensar mal tenés que pensar mal y sí Tati se largó a señalar que el cuerpo técnico considera que los grandes fueron los que encaminaron el partido y entonces ¿qué? por eso yo les digo por eso yo les digo si jugamos a preguntas y respuestas y me van a preguntar por ejemplo el sábado claramente hay jugadores lesionados Aromolina va a jugar por Cardona sí el sábado va a jugar seguramente Aromolina va a jugar Vázquez y va a jugar Weygan ahora cuando vos me haces la pregunta che el miércoles contra Godoy Cruz juega Weygan ¿no? no lo sé yo creo que tiene chance de volver al vínculo pero para hay una más pero para para yo no sé si Aromolina sigue jugando hay una realidad acá es lo que dice Fede o hay que ser malpensados o hay que justificar una mala incorporación ¿pero por qué malpensados? ¿a dónde van con esos malpensados? y que bueno que atrás del vínculo hay un negocio y tiene que jugar Fer no que le digan poné que son refuerzos bueno pero claro Fer a ver no se entiende yo te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir hoy yo lo veo a Weygan tiene limitaciones tiene limitaciones comete errores comete errores ahora va para adelante como una tromba defiende defiende espera 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 defiende como loco llega al gol está identificado con los colores de boca ahora yo lo veo jugar al vínculo jugador de selección me parece un híbrido o sea me parece que está corriendo la maratón de Buenos Aires o sea displicente sin entender de qué se trata ahora lo pagaron tres palos y medio verde y Weygan debe ser uno de los pibes que menos gana en boca entonces ¿por qué somos malpensados? Fer porque no se entiende cómo no juega uno y no juega otro y me parece que las cuestiones de análisis como coincidimos todos que la selección argentina jugó su mejor partido creo que coincidimos todos que la diferencia entre Weygan y Advíncula es abismal Fernando no es que estamos en dudas o que son dos jugadores parejos Fer no, no, no es cierto es probable que cuando incorporaron a Advíncula no hayan tenido proyectada la carrera y el rendimiento de Weygan como está funcionando pero hoy lo estás viendo pero hoy lo estás viendo a Weygan y decir me equivoqué en la incorporación juega a Weygan y Advíncula va al banco aparte a mí me da la impresión como que se arma mucho mucho batifondo en boca de algunos temas esto Gallardo lo hubiera resuelto muchachos está mejor está mejor juega está igual tanta vuelta ni de dónde viene ni quién lo compró si es refuerzo de quién a mí no me parece mal qué pensaría Angelisi qué dirá Riquelme no me parece mal que hayan traído a Advíncula pero no porque sea más que que Weygan sino porque le eleva la competencia bárbaro pero si está mejor el otro ¿por qué no va a jugar con ese problema? claro ahí sí eso es indiscutible nadie cuestiona nadie cuestiona la competencia y bienvenida a ver no estamos cuestionando la incorporación a ver para mí para mí para mí no sí pero yo si me lo preguntás te doy un argumento a ver te doy un argumento yo no hablo por caprichoso jamás lo he hecho en mi vida me puedo enojar pero no soy caprichoso ni tampoco necio Boca no pudo contratar un número 9 o no pudo contratar un jugador de jerarquía porque no tenía plata y la verdad que trajo un jugador de jerarquía de selección en la posición donde no necesitaba y yo creo que no era necesario si yo tengo tres palos bueno entonces ahí tenés mi argumento después podés estar de acuerdo no yo por qué dije que no era necesario lo de Advíncula porque yo tengo tres palos y medio y me estoy muriendo de hambre y la verdad que lo traigo lo uso para otro lugar no lo uso no lo uso ahí Tati lo puede decir mejor pero me parece que no era Advíncula o un 9 era Advíncula y un 9 entonces dejame pensar y él es lo que intentaron creo bueno entonces dejame pensar a mí Ariel Fernando cuando me preguntan por qué piensan bueno dejame ser mal pensado dejame ser mal pensado esto lo tiene que resolver Bataglia esto está en la mano de Bataglia bueno pero evidentemente Bataglia lo pone en Víncula la independencia con la que toma las decisiones un entrenador y con las que conduce un entrenador sí pero aún pensando mal pensando mal que se lo sugieren es raro que un pibe como Vázquez que empiece a hacer goles sea cual fuese el competidor Orsini o Cavani o sea si anda mejor Vázquez y el pibe empezó a meter goles y vos lo ves con confianza y demás considerando que es un pibe que al primer tropiezo se te puede caer más de lo de lo pensado y hay que sostenerlo con criterio con racionalidad llevándolo de a poco pero si el pibe la está metiendo como cualquier 9 es lo que dice Fede que hace Gallardo claro esto Gallardo lo hubiera resuelto en dos minutos sin dudas yo te hago tres Weygan o Alvíncula vamos vamos a dar la rueda Fer vos sos el técnico mañana jugamos lo tenés a Weygan y Alvíncula ¿quién juega? Weygan Polaco sí Weygan Maxi Weygan Fede Weygan Ariel el chelo también bueno ¿quién me faltó? Tati 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 perdón Weygan no por suerte yo no lo cito bueno listo no no perdón dale lo estoy diciendo uno por uno vamos vamos Vázquez Orsini Tati dale arranca Vázquez Fede Vázquez Maxi Vázquez me quedo con Molina los dos no no porque bueno está bien me estás haciendo trampa uno es Ramírez yo en esta uno es Ramírez yo en esta Cardona pero ahí eh ahí ah bueno 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 uno es Ramírez yo creo que hay dos Ramírez Alvíncula te entran te entran todos ¿cómo haces Fer con Ramírez Cardona Molinas a mí Alvíncula a mí Alvíncula me parece que tiene que jugar también Campuzano bueno pero a mí no entre Cardona Molina entre dejar a Cardona o a Molina hacia afuera y meter a Almendra opto por Cardona y Molina pero para el técnico no corre eso Campuzano Campuzano no puede ir a no tiene que hacer ningún trámite en Colombia pregunto digo por ahí se lo puede mandar que juega de 5 ¿quién? Medina ¿no? no el X Fernando lo preferiría pero bueno hasta que no firme la renovación va a ser difícil bueno hay un tema abriste una ventanita ¿cómo cómo decís a ti? supuestamente viene el representante en los próximos días y firma la renovación pero bueno mientras no renue no juega se le vence el contrato en diciembre ya podría negociar con otro club si quiere Gaby hay otro tema no te quiero manejar el programa ni mucho menos ni a vos ni al polaco pero hay un tema que no tocaste o fue por alto que fue de verdad lo digo sin chicana y no me parece menor que fue el canto de los hinchas de boca el canto de guerra vamos vamos los pibes y yo creo que esta vez no fue un canto momentáneo de vamos vamos los pibes para decir pongan a Molinas o pongan a Vázquez por Orsini o vamos vamos los pibes porque la cosa venía bien en el segundo tiempo y los querían yo creo que fue una bajada de línea casi un editorial del hincha de boca vamos por ahí y claro como diciendo como diciendo muchachos este es el camino y nosotros opinamos a ver muchas veces dijimos que la bombonera una vieja frase del Tano Facini la bombonera es un cabildo abierto y el público va a expresar y el público ha bajado técnicos ha cuestionado presidentes esto ha pasado pero pero ahora marcaron que el camino no es menor el tema igual no no es menor y si querés mañana lo profundizamos a mi lo que me lo que me asombra es el yo no sé quien es el que toma las decisiones dentro de la cancha mucho se ha hablado si era ruso si era Riquelme si es Bataglia si es Riquelme no lo sé no lo sé no lo sé quién toma las decisiones si los técnicos tienen autonomía o no la verdad que no lo sé creería que los técnicos tienen autonomía también debo decir que pasan cosas raras como por ejemplo esta de Weygan este y este y Advíncula o la de Orsini este y Vázquez ¿no? este porque la verdad que el técnico los conoce mucho mejor Bataglia a Weygan inclusive y a Vázquez que a los dos viejos para decirlo de alguna manera viejos ¿no? digo a los dos experimentados entonces no termino de entender esas cosas ahora lo que sí me hace ruido es el mensaje del presidente de la compañía o el mensaje del presidente de fútbol o sea el tipo que baja una línea y que dice bueno señores las cosas son así ustedes son mis gerentes administrenme en esto ¿cuál es el mensaje de Román? el mensaje de Román son los pibes o Román miente y es mentira lo de los pibes no le interesa lo de los pibes pero lo dice para quedarlo bien o porque en algún momento lo dijo Macri o nadie entiende a Riquelme y no sé Gaby porque y la gente y la gente a ver yo lo escucho yo lo escucho a Riquelme yo hace muchísimo que no hablo con Riquelme muchísimo que no hablo yo lo escucho a Riquelme y dice lo de los pibes lo de los pibes lo de los pibes lo mismo que la gente Fede dijo ayer que vos lo marcás muy bien ahora evidentemente ni Ruso ni Bataglia raro en Bataglia también porque Bataglia con quien se llevaría mejor con los pibes lo conoce a la perfección que le puede dar uno donde en que lugar o no Fer Bataglia conoce a los pibes como la palma de su mano es más de hecho yo creo que la apuesta de Bataglia más allá del desastre que había hecho Ruso la apuesta de Bataglia es pongo un técnico que conoce muy bien mi transición que conoce muy bien mi futuro hace un punto ahí Gaby porque a lo mejor es interesante lo que estás diciendo a lo mejor gracias Fer como Bataglia los conoce mucho a los chicos primero digamos lo siguiente a estos chicos los puso en el tapete de Bataglia si claro que Montes Molina Medina Ceballos X Fernández estén en la consideración es porque Bataglia les dio les dio luz ah y Ruso también si pero mucho más Bataglia Ruso Ruso no los ponía dale Ruso no los ponía dale dale pero los conocemos porque apareció está bien Fer pero está bien pero les dio los formó Bataglia les dio pista a Bataglia les dio más pista los hizo los hizo jugadores más estables del plantel de primera Weigan Montes Barco que se yo hay muchos nombres que empezaron a aparecer más con Bataglia aunque haya aunque hayan despuntado en la era ruso ahora entonces ese primer mérito es de Bataglia y a lo mejor Bataglia los conoce tan bien que él cree que es prudente ir dosificando y no ponerlo no largarlos por eso te dije que hay discusiones que son entendibles porque el técnico tiene más elementos y hay otras que no podés tapar el sol con la mano porque si vos te das cuenta que cuando entra Molinas pide todas las pelotas la pisa la lleva no podés quedar afuera ese pibe yo creo que hay tres nombres de estos pibes que ya no están en discusión que son Vázquez por la competencia también porque no es que Vázquez está compitiendo con Cavani por ejemplo más allá de que Cavani está haciendo goles o no está haciendo goles digo a ver está compitiendo con Orsini y le ha sacado una diferencia enorme pero vos Fer elogiaste te encantó el partido de Montes Weygan lo mismo Aaron Molina lo mismo bueno pero Montes hay otro tema Montes entra y sale y todavía no tiene tantos minutos me parece que está bien la dosificación de Montes por eso yo divido a los Vázquez a los Weygan y a los Aaron Molina con los Montes con los Chanquitos Ceballos este deben algún otro nombre más este bueno Medina Medina mismo bueno Medina Medina ya tiene algunos partidos uno olvidado Sández Sández también Varela Varela entonces digo está bien lo que marca Fernando pero con algunos nombres administrarme con otros me parece que no hay discusión si si estoy de acuerdo lo de Weygan y lo de Molina se impone y lo de Vázquez ahí estaría bueno bueno alguna vez poder hablar con más detalle con el entrenador porque salvo que la Bruna me acuerdo ponía a Ramón Díaz los últimos 25 minutos te ganaban los partidos Ramón Díaz Gallardo también ha puesto salvo que lo pinta hacia abajo hay oyentes hay oyentes dale Gaby nos escuchamos si ya voy con los oyentes Tati quería decir algo y lo interrumpí 10 veces cuando querías decir hagamos preguntas y respuestas y ya voy con los oyentes a ver si porque después pasan las cosas y se enojan la semana que viene por ejemplo Boca va a jugar con Godoy Cruz si en lo inmediato yo no sé si llega Ramírez pero yo les aviso como información que si Ramírez está bien el enganche es Almendra y el volante por izquierda es Ramírez y después jugará Montes para mí Ramírez tiene que jugar para mí es el mejor jugador de Boca comparto contigo el tema el tema ¿por qué quiero marcar esto? porque yo también estoy en esta en esta locura llamada Pires en Boca y los recontrabanco y creo que por ejemplo hay uno en particular que no se pide tanto y yo no puedo entender por qué no juega que es Medina miren la situación Medina tiene una contradicción increíble el primer cambio en la cancha de River es Medina entra por el Pulpo González al sábado siguiente Medina es suplente de Montes y Montes ni figuró en el partido con River entonces esas son algunas contradicciones que no viste porque Medina está para entrar en un superclásico así pero esa es parte de la que yo llamo siempre tiene a favor la semana algo pasó esa te la doy esa es de semana y puede ser de semana Gaby que vio algo que nosotros no sabemos esa es de semana después las otras probablemente sea de semana claro después está bueno decir que bueno Orsini y Cardona los dos tienen el mismo desgarro bíceps femoral la transmisión yo como que lo di por sentado que estaban desgarrados porque uno era la información de Cardona Cardona sana en entretiempo cuando entra y lo revisaron en el vestuario y dijeron te tenés que ir y yo viste fui moral viste moral o me estoy equivocando yo no está bien eso por lo menos es el parte ese lo de Orsini lo de Orsini increíble lleva más tiempo lesionado en boca que lo que jugó si no es fácil jugar con gente a ti hay 21 21 días como no es fácil jugar con gente y no es fácil jugar con gente no claramente no que a algunos le pesa la responsabilidad y que Orsini le está pesando por ahora hasta que demuestre lo contrario el trípode iba caminando por el túnel y se le cayeron dos dientes antes de jugar un partido ¿quién? el trípode el arquero del Quilbe juega en boca pero escuchame lo contó Diego Latorre en nuestro programa Sandro Guzmán en el micro yendo a boca a jugar contra River no quiso jugar el partido hay un ex boca que hoy juega en un equipo grande que tenía que jugar un partido de selección y se puso a llorar en un vestuario y por eso el tatamartino tuvo que convocar un corte River para que lo reemplacen son todos ejemplos que están contrastados por la experiencia por la información o lo que sea de Orsini es algo que no lo sabemos porque de hecho se venía lesionando seguido yo hago la conjetura por lo que vi no sé si es un problema de actitud dame oyente si vengo dale dame oyente si seguimos con esta discusión que tengo San Lorenzo tengo Independiente me queda un montón todavía dale hola muchachos estaba extrañando al Gaby de lengua filosa lo trato a bulo de alcahuete entre otras cosas que antes Messi se rindió que se vende por las notas negro te bancó guardatelas para cuando el año que viene anhelo a Zuma que escalón y nos conviene estuvo bien no convocar a Icardi para nueve espero ansiosa ese momento que las puteadas a Lionel se la lleve el viento y ahí vamos a ver quién es más veleta que quién la escaloneta estacionada y en mansilla graben esto acuérdense y vos pasen y ponen los puntos más seguidos a Gabriel me encantó basta decirle dale basta decirle dale a Fernando por favor ¿cómo va a terminar la escaloneta esa cómo va a terminar peor que el Titanic o campeón del mundo o campeón del mundo la selección más popular de los últimos 20 años para que vos deteneste últimos 20 años con el jugo sensual todo eso tuviste que archivarlo cuál fue la última la de Bielsa no la última fue la de Basile hoy la selección argentina es un movimiento popular inconmensurable la de Basile son más de 20 años ¿cuál te referís con la de Basile? casi la anterior la que dijo la cámara 30 años serenata que el fútbol sensual te duró una semana bueno yo que me ilusioné yo que me ilusioné verte bailar gordito pero ya va a volver siempre se vuelve o no Dieguito Dieguito que líos a Lorenzo ¿no? Gaby muchachos ¿cómo andan? buenas noches para todos sí clima picante hoy en el estadio Pedro Villan con la vuelta al público a ver era cantado que había mal clima que había algunos apuntados de antemano y que si encima el resultado no ayudaba iba a estar álgido el tema bueno obviamente con la derrota todo se potenció la ligó Tinelli la ligó Lames hubo el que se vayan todos hubo el vamos vamos los pibes como decían ahí ustedes de boca hubo chiflíos para algunos hubo aplausos para otros bueno a ver parte de este clima que tiene San Lorenzo que no es ni de perder con Colón ni de los últimos 3-4 partidos ni del ciclo Montero San Lorenzo lleva 3 años pésimo en los futbolísticos por lo menos donde pasan los técnicos cada 3 meses ya lo de Paolo viene siendo récord por ahora está rompiendo todas las marcas Paolo Montero ahora el equipo no juega bien no el equipo no juega bien hoy por lo menos tuvo alguna intención un poco más en ofensiva un poco más notoria pero la verdad que los dos goles tienen errores de plenovena es tremendo los errores individuales o los errores grupales dependiendo el caso demasiado notorios y que encima tienen la mala suerte que terminan en gol en contra lo cual deja todo más expuesto la verdad que el equipo no termina de encontrar el rumbo y tampoco tiene demasiado para encontrar el rumbo porque no le sobran los nombres porque hoy cuando salió Ortigosa entró Agustín Martegani que tiene 10 partidos en primera como mucho no sé si alguno de titular y termina haciendo el gol pero no tiene opciones no tiene variantes tampoco es un plantel muy corto con muchos juveniles con muchos juveniles que no tienen demasiada experiencia todavía en primera entonces es difícil salir de este momento cuando encima por ahí los más grandes tampoco están en su mejor nivel igual Diego en este contexto digamos dijiste Paolo Guerrero bate todos los récords verdad porque los récords de San Lorenzo no eran muy difíciles de superar ahora Montero Guerrero no vendía a bárbaro no vendía a bárbaro si está Guerrero por ahí que venga lo que lo que me cuentan a mí es que si San Lorenzo sigue con esta performance o performance a fin de año no sigue el uruguayo no bueno pero eso está claro si 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 esto llega o sea va a durar 6 meses nada más pero los últimos 3 años vos lo viste 6 meses San Lorenzo como que dura 10 años está bien lo que quiero decir es que no no puede durar 6 meses en este contexto donde no tienen un mango donde lo putean a Lame lo putean a Tinelli no tienen jugadores se le van las 2 mejores figuras tiene un quilombo bárbaro Ortigo ya lo queremos nos parece un ídolo pero en la B nacional era suplente o sea a ver hay un contexto para el entrenador quien va a dirigirse a Lorenzo no lo agarra ni el mago Cacarulo bueno ese es un tema yo igual vos te fuiste muy lejos vos fuiste a diciembre San Lorenzo tiene el próximo partido va al monumental recibe a Lanús entre semana y va a la cancha de Huracán y vos estás pensando en diciembre bueno yo creo que hay un solo tipo en el mundo San Lorenzo que hoy aguanta la locura de este momento que vive San Lorenzo Almagro y estuvo en la cancha con su hijo me dejaste en Norte ¿de quién hablás? pero no sé no sé si él agarraría este ocupa un cargo muy importante sí técnico técnico bueno no no sé si dirigió no sé si dirigió pero es técnico pero tiene un cargo muy importante en otro lado y lo acabo de decir ¿sí? no no está bien está bien hoy fue con su hijo creo que su hijo el que fue a la cancha y hablamos de la misma persona sí no entiendo nada no lo veo yo pensé que hoy estuvo dirigiendo que estuvo con el hijo no no fue con el hijo a ver el partido hoy me parece que es el único que podría entrar en un proceso de locura a ver muchachos ¿quién agarra San Lorenzo? si sabés que a los 5 meses si no sos campeón del mundo te rajan ¿hay alguna razón por la que no se dicen los nombres de las personas? no no sé como Anelo no lo dijo yo no lo dije en quien pensé no estoy hablando de Bernardo Don Romeo Berni Romeo si si Berni Romeo o sea esperen no se apuren muchachos un poquito esto en la radio hoy me contaron que fue ovacionado que algunos lo vieron estuvo con su hijo en la cancha fue como son pasizantes ocupa un cargo muy importante en la selección argentina por eso dije no sé si agarraría y si se lo propondrían pero creo que en esta locura de San Lorenzo el único tipo que está en condiciones de poder tomar esta sangría es tremendo es como la película esta de los Estados Unidos como es la película esta cuando llega un día la masacre que matan el purgatorio San Lorenzo es un purgatorio muchachos o sea son 3 meses llega la fecha la purga llega la fecha y te limpian yo digo lo de Romeo la verdad es que no lo veo Gaby si por la coche en la espalda comparto con vos pero la verdad Romeo hoy es el coordinador de juveniles de AFA renovó hace poco tiempo su contrato va a empezar a trabajar se supone que entre este fin de año y el 2022 con normalidad o algo parecido a la normalidad en ese cargo porque asumió vivió en pandemia y además no tiene experiencia como entrenador no fue técnico en ningún momento así que yo la verdad es que no lo veo si Montero se va en algún momento de acá a fin de año o a fin de año que puede pasar un montón de cosas en el próximo partido y de acá a fin de año pero si se va en algún momento para mí en la mesa de San Lorenzo entre los dirigentes hay algunos nombres dando vuelta de ideas ni siquiera digo que hayan charlado que a algunos se les ocurrió en la mesa de café decir che tendríamos que ir acá tendríamos que ir allá pero para que uno sí decilos dale no uno es Hernán Cres porque hubo rumores de que se va a ir a San Pablo yo no tengo confirmado que se va a ir a San Pablo y mucho menos tengo confirmado que venga la Argentina si es que se va a ir a San Pablo el otro esperá si lo llaman si lo llaman como a Guillermo Barros Esqueloto y le dicen mirá Guillermo te queremos porque Guillermo es otro y ya lo han llamado pero a Guillermo lo llamaron y le dijeron Guillermo mirá que no tenemos plata para pagarte o sea si lo llaman a Cres pues le dicen te queremos San Lorenzo pero no tenemos plata para pagarte va a estar complicado San Lorenzo si me parece que a Guillermo no cobra lo mismo que Crespo y me parece que a Guillermo lo llamaron para ver si aceptaría antes que hablar de plata en su momento al cacique Medina si lo llamaron no era fácil su realidad de talleres y también la cuestión económica también San Lorenzo este semestre pretendía esto pretendía bajar el presupuesto desde el técnico desde los planteles de los jugadores pero bancar pero bancar el técnico bancar el técnico el año que viene te está haciendo el proceso de reestructuración de recambio todo y ya lo echaste seis meses ¿qué pretendes? yo estoy de acuerdo con vos y ese es un debate interno que hay de qué hacer digamos porque están aquellos que quieren bancarlo porque está asumiendo este rol en este momento como vos marcás y están aquellos que dicen bueno si esto sigue en crisis y no gana se va a poner complicada la situación de sostenerlo yo lo que te digo es esto aparece el nombre de Crespo porque le gusta mucho a Horacio Arrecedor lo ha nombrado en más de una entrevista se ha juntado con Crespo incluso creo que antes de que venga Soso o Daove se juntó a Arrecedor con Crespo tiene algún vínculo personal por alguna persona en común pero para mí primero que está en San Pablo segundo que hay que ver si se fuera de San Pablo si tiene ganas de volver al fútbol argentino otro nombre que parece que para mí es una locura es el de Gabriel Keinze para mí es una locura pero el nombre está y el otro y termino la noche Miguel Ángel Ruso Diego algo cortito y con esto pego independiente un desastre hoy el estadio ¿no? materia fiscal en los inodoros todos sucios hoy fue la vuelta al público de San Lorenzo tengo fotos que me han mandado de materia fecal en los inodoros y un perro muerto un animal muerto en una popular los huesos calcinados ¿eh? sí yo no sé si era un perro o una rata no tengo claro si es una rata o el perro más chiquito si es una rata cuando vuelva a Disney y se la llevo lleno de guita no es más grande que es rata tuina y pero hay que ver a ver yo oí la foto como vos de los huesitos esos hay que ver como se gana tampoco son huesitos parece un dinosaurio hay que ver como se gana la foto si es en primer plano o si está de arriba no lo tengo claro sí supuestamente aparecieron esos huesos no sé de qué en la tribuna de visitantes y eso de los baños alguno subió a Twitter algo yo no sé la verdad que yo no lo vi esto en los baños habría que ver si fue en ese baño si en todos los baños de la cancha estaban en mal estado de limpieza la verdad que no lo sé también Javi acá hay que poner algo en claro para lo que venga porque hay un enojo genuino del hincha para con los jugadores para con los más grandes para con Lámen para con Tinelli que se fue de licencia hay muchísimo enojo y antes de que empiece el partido fue el primer insultado ahora también hay una rosca política en San Lorenzo porque ante la salida de Tinelli si bien está Recedor hay un sentimiento de acefalía de un presidente que no fue elegido y aparecen agrupaciones nuevas tres que se juntan en Twitter dicen que tiene una agrupación agrupaciones que eran opositoras que reaparecen fuerte Diego Tinelli tiene pensado volver de principio del año que viene nunca nunca se habló de eso y yo la verdad es que lo veo difícil primero por sus responsabilidades para mí tiene un nombre Tinelli que no sé creo que no diste pero si vuelve en enero vos lo nombraste pero para mí es el nombre de Tinelli yo lo nombré el cacique Medina el cacique Medina cuando le hablaron estaba muy difícil irse de Tassere todavía no sale que hacer en Tassere y yo no creo que vuelva Tinelli el cacique Medina espera por Boca y por River Fede se va Gallardo se va Bataglia es el primer técnico que van a ir a buscar junto a Domínguez pero pará pero vos acá estamos hablando de que Gallardo yo no veo tan fácil que se vaya una cuarenta chicos y no le quiero entregar muy tarde aparte despertaron despertaron los llamados de todos los colegas con el tema de la rata tengo cinco mensajes en un minuto chau Diego mañana seguimos chau chau dame independiente dame independiente y con esto cerramos Chau ¿cómo estás? Chino ¿qué haces Gaby compañeros? un abrazo grande bueno un partido muy malo hoy el de independiente con su público nuevamente en el estadio Libertadores empate 1-1 ante Gimnasia ganó solamente uno de los últimos seis partidos el rojo tres empates dos derrotas y bueno también hoy el resultado frente al Lobo que lo deja más complicado con sus aspiraciones obviamente de entrar a la a la Copa Libertadores y también de pelear este torneo que quedó bastante lejos desde Rey de la nueve punto se le complicó mañana seguimos chinitos abrazo grande abrazo ahí está el chino Rosenberg con todo lo que tiene que ver con independiente que empató recordemos que ganó talleres para algún desprevenido señores llegamos al final movidito movidito el programa hoy movidito movidito juntito los dos juntitos que lindo que lindo el colegito Alejandro el colegito Alejandro si movidito movidito claro usted no es de la cultura cumbiera como yo Tati yo si si bueno de hecho tengo mucho tiempo en escombros tornados de hecho contestó mal son parecidos los dos con el pelito así con compres ah bueno pero como van a ser parecidos estoy armando la lista estoy armando la lista voy a hacer una lista como la que hizo legante para las exigencias para venir a la radio el único el único elegante lo relataste el otro día en el monumental y salió y bueno la verdad que admito que si bajó con la corbata el tipo y ya yo te digo cuando bajó con la corbata lo vi desnudo estaba desnudo hola 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 Marcelito como estas que lindo escucharte Marce como andas bien todo bien acá andamos lo puedo alegrar muchas gracias muchas gracias siempre por estar siempre por estar esta hora es muy tarde pero sé que escuchás el programa muchas gracias absolutamente pero Gaby ¿lo puedo saludar yo? si como no si dale Muñe Muñe ¿estás? Muñe bulo no hay caso no hay caso un saludo para todos ustedes no me limpio me limpio me limpio señores nos vamos mañana como todas las noches volveremos 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 Napo te comió como una pizza Napo señores chau Passini dale Passini despertate dale Fer dale chau 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 chau